¿Qué pasa amiguetes? Pues hoy os quiero enseñar este producto, el de ZOMED, el Reptish Shedding Eye, brutal mi inglés, y sirve, como bien dice el título, pues, para la retención de mudas en serpientes y lagartos. Bueno, yo en este caso lo he utilizado en mi Fúcifer Pardalis, Camaleón Pantera, que tiene retención de mudas, pero lo he utilizado hace unos días y de momento no he visto resultados visibles, la verdad. Pero tenemos que tener en cuenta que no siempre, pues, puede ser la humedad, puede ser la nutrición, puede ser la radiación UVB que esté gastada, puede ser que no le haga efecto ese tipo de bombilla, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser la edad también. Y, bueno, ya digo que pueden ser varios factores y por eso a mí no me ha funcionado de momento. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena porque está por sobre los 5 euros y vale la pena, no está de más tenerlo. Es un producto que viene con ingredientes naturales, no hay ningún tipo de peligro a la hora de pulverizarlo sobre el animal. Se recomienda hacerlo una vez al mes, ya lo pone en las instrucciones, o antes de, cuando veamos que va a mudar, o durante la muda. También dice que, bueno, que si está dos meses, o sea, el pasado dos meses no se ha solucionado el problema, pues que lo llevemos al veterinario, puede ser, como lo decía, lo que decía yo, que puede ser algún otro tipo de problema. Bueno, básicamente si esto viene en un bote de 64 mililitros, da para mucho, hay que agitarlo antes de usar, ya lo pone. Da para bastante, yo lo he usado un par de veces sobre mi camaleón y apenas se nota el uso. Yo, como digo, de momento no he visto ninguna solución, o sea, ningún resultado rápido, pero lo recomiendo por el precio que tiene porque no está de más tener algo, sobre todo si tenéis muchos lagartos en casa, o mantenéis serpientes, o lo que sea. Pues vale la pena tenerlo y, bueno, utilizarlo en un momento dado, porque ya sabemos que son problemas que pueden ser a veces frecuentes, ¿no? Podemos encontrarnos de manera normal este tipo de situación de retención de mudas. Pero, como digo, a mí de momento no me está dando el resultado que esperaba, o que, bueno, tampoco tenía mucha fe, porque me temo que viene de otro tipo de problema, la retención. Así que nada, bajo mi punto de vista lo recopiendo, y si alguno de vosotros lo ha utilizado, lo conoce, me imagino que más de uno lo conocerá, pues podéis dejar vuestras experiencias aquí en los comentarios, aquí abajo. Y nada, y a los que no lo conozcan, pues, ahora ya lo conocen, si han visto este vídeo, si habéis visto este vídeo, mejor dicho, que supongo que llegará a las 40 o 50 visitas seguro, segurísimo. Así que nada, era esto, chavales. Un saludito.